Hoy en día las consolas incluyen elaborados sistemas de control parental para que cualquier padre o madre pueda limitar el tiempo de juego de los más pequeños de la casa e incluso el tipo de contenidos a los que tienen acceso. Sin embargo, los años 80 y 90 fueron muy diferentes y la única forma que tenían nuestros progenitores de controlar lo que jugábamos era escondiendo nuestras máquinas o llegado el caso poniéndoles un candado. Habéis escuchado bien, en aquellos años se llegaron a utilizar candados para evitar que jugáramos. Recientemente se ha hecho viral en internet una historia sobre el que podríamos considerar el primer sistema de control parental para videojuegos, el candado Homework First, traducido como los deberes primero, un dispositivo paranés creado por la compañía SafeCare. El candado se colocaba en la parte frontal de la consola y bloqueaba la ranura para introducir cartuchos, impidiendo que se cerrase y se pudiesen cargar los videojuegos. El artilugio en cuestión hacía gala de un sistema de seguridad basado en una contraseña numérica de cuatro dígitos, siendo ésta la única forma de desbloquear el candado, por lo que no nos extrañaría que más de uno invirtiera muchas horas en intentar resolver el puzzle para encontrar la clave y poder acceder así a su hobby favorito sin el permiso de sus padres. El invento fue obra de Tom Lowe, el presidente de SafeCare, quien asegura que la idea le vino después de escuchar las quejas de un amigo referentes a que su hijo de 14 años se pasaba las noches jugando en vez de estudiar para los exámenes finales, un problema que bautizó como Nintendonitis, palabra que llegó a utilizarse en su campaña de marketing. Como anécdota, el candado se puso a la venta en 1990 a un precio de 15,95 dólares, llegó a vender más de 25.000 unidades y fue apoyado por algunas asociaciones de la época. Es más, Lowe intentó llevar la idea a Nintendo para licenciar Homeworld First como un producto oficial, aunque ésta se negó sin pensarlo dos veces. Seguramente, esta solución arcaica de los candados os parezca una medida tan extraña como engorrosa, pero más raro os resultará saber que este tipo de medidas han sobrevivido hasta nuestros días, como demuestra el Nintendo Switch Safe que vende 3D Expressions, una funda con candado para la nueva consola de Nintendo que tiene el objetivo de evitar que los más pequeños puedan utilizarla. Los creadores afirman que recientemente han experimentado un incremento en los pedidos, por lo que parece que sigue habiendo gente interesada en evitar por todos los medios que sus hijos jueguen demasiado, por lo que suponemos que no conocen las completas opciones de control parental que incluye la propia consola. Sin duda, la tecnología ha facilitado mucho esta tarea, aunque algunos padres siguen prefiriendo los métodos de la vieja escuela. ¡Eso es nada! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Vamos a eso! ¡ Explorando los incidentales para todo el sistema!